y cómo le va que no fle que estamos en world ultimate mayhem si creo que es el único world que es en 3d y bueno es un juego pago ahí que lo compré y antes lo jugaba hace muchísimos años hace como cinco años en la play pero como era con control y eso no tengo ni idea de cómo se juega así que vamos a ver a ver cómo se juega vamos a jugar creo que vamos a empezar jugando modo historia modo historia acá y vamos a ver ahí porque está buenazo como ese entre de bueno alguna cosa no sé no sabía disparar antes y creo que menos voy a saber disparar ahora así que esto que es selecciona un equipo o funk y suena bien el nombre ese y y y ¡Gracias! ¡Gracias! We deal with them, ok? Hmm, ah, yes And one more matter of importance We must not fail No, no, failure will shatter my reputation, ok? And I will make sure that does not happen Understood? Yes Good Now regiment, dismissed Oops, I mean, class dismissed The Eat Me Diner Two days until opening Who's in the kitchen? I am I'm testing the lighting Let me know if the light comes on in there Will do Right, here goes Ouch Anything? Nope, can't see a thing Hang on, I've got a match I'll see what the problem is What's this? Hey, who ordered the TNT fuse? TNT fuse? Ah, that's nice A few sparkles when it's lit There's some TNT in there too Oh, that's nice These worms are... They're something... I like the... The chips that jump from the dynamite I was looking at it TNT, eh? Ah, that's nice We should use this to our advantage Destruy the TNT And the Diner and the worms They should go with it Come on, let's wreck this joint Oh, yes, yes, yes So, we have to destroy The dynamite A este le puedo pegar por acá, nomás ¿Dónde está mi... ahí? Ahora sí, ahora sí ¿Dónde estás? La dinamita, la dinamita Oh, tengo una flecha ¿Dónde vamos a tirarle esto? ¿Con la Q? ¿O la K? ¿La Q? Sí, la Q, apuntás Ahí Perfecto A todo lo que da Dice que solo tengo que romper la dinamita Así que supongo que si la explota ya se mueren Pues si se queda 50 de vida Ah no, se murió, sí tienen 50 ¿Quién va a construir tu nueva garage ahora? De ras, de ras Oh, el robo Ese está arriba Tengo... Sí, acá tengo ¿Cómo se activa esto? ¿Cómo se activa? Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, 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 vamos Ahí, ahí Despacito, despacito No sé cómo es que se cambia para elegir otra arma Porque jugué en una y probé eso Y entonces no podía cambiar de arma O sea, no sabía cómo cambiar de arma Así que... Bueno Con clic derecho selecciona esto Con clic izquierdo disparás Vamos a ponerle algo interesante ¿Quieres esto? ¿Quieres...? ¿Por qué me miras con esa cara? Toma ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Corran! ¡Ahí va! Ahora, tú sabes algo lo recontra mataba con la dinamita nomás Con la que yo le di... Quedó ahí arriba ¡Ahí va! ¡Estoy blando en la escuridura! ¡ combustion! ¡Sí! Yo tengo 2 con 200 de vida Y él tiene creo que 4 con 50 de vida Uh, espérate un momentito Si, con la escopeta Que no sé, no me fijé si tenía escopeta ¿Puedo romper las cosas estas? Ahí Vamos a probar Oh, sí, sí, sí Mira, mira, qué fácil No Si, Frank ¡No! ¡No! ¡No me fijé! ¡No me fijé nada! ¡Puede ser que rebote ahí! Ahora sí Ahora sí Toma eso ¡Ese era el último! ¡Ese era el último! El dinero se destruyó y el enemigo... ¡Succeso! Acá personaliza que puedes personalizar los Worm, las armas, puedes crear cualquier arma que te de la gana y combinas todas las armas y todos A muy bueno, escenario, acá la tienda que puedes comprar sonido, máscara, todo... Puedes cosmetizar, o sea, poder poner cosméticos, gafas, lo que vos quieras, bueno la voz y todas esas cosas también puedes ponerle Bueno, acá que no tengo nada de bloqueado, claro que sí Y bueno, por acá vamos dejando este video, esa partida ahí, que fue bastante rápido, algunas eran mucho más largas porque son... Supongo, ¿no? Que son... Habrán... Será más complicado, habrá que hacer más cosas En estas solo había que explotar las bombas esas y ya morían porque tenían solo 50 de vida O sea, por lo general tienen 100 o capaz tendrán mucha más vida más adelante Así que si les ha gustado, dale a like, suscríbete, comparte Y no se olviden de darle a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que le lleguen las notificaciones de los videos nuevos que subo Y cada vez que no estoy haciendo nada, o sea, me pone esto como una partida ahí extra Que no estoy jugando de nada, yo no estoy haciendo nada, ese no soy yo, no puedo ni siquiera mover ni nada No sé de qué será, será como una partida de presentación o algo así Está muy bueno porque es en 3D y está en español encima, encima está en español No sale muy caro el juego, debo decir que no sale muy caro el juego Y ahora sí, nos vemos